...exclusiva, doctora Garondí, desde esta tierra de almeja, tan afectada por la violencia, queremos expresar nuestro rechazo al anuncio del gobierno de un cese bilateral por el terrorismo. Eso es regresar a lo que Colombia vivió entre 1982 y 1986, desmanipelaron las Fuerzas Armadas y expandieron al terrorismo. Y por acabar demostrando que el gobierno anunciaba que ha escogido como abogado suyo para negociar el tema de justicia con la PAN a un señor Cássico, que fue abogado de la PAN y de los grupos asociados a la PAN para derrotar el aporte internacional al Estado colombiano. En Santo Domingo, muchas personas resultaron asesinadas, muchas venidas. Lo hizo la PAN, que puso a los humanos de suros. Y este abogado ayudó para que, en lugar de condenar a la PAN, este abogado ayudó el nombre de la PAN y de los grupos asociados para que condenaran al Estado colombiano. Eso lo rechazamos con poder mía desde aquí, desde la Cabeciencia. ¡Gracias!